¡Suscríbete al canal! Y yo decía que dentro de todo esto están las responsabilidades, la responsabilidad de quién realmente le va a corresponder el cierre de la mina, cuánto va a costar eso, qué tiempo va a tomar. Se cerró una página con la Corte Suprema de Justicia, pero siento que se abre una mucho más amplia de los retos y desafíos que tenemos como país. Mira, yo pienso que nosotros tenemos que entender que en materia de un proyecto como este hay una dinámica. Yo he escuchado personas hablar de que hay un plan para cerrar la mina que forma parte de todo el proceso y el estudio de impacto ambiental, el cual caracterizan que es de hace 12 años. Eso es lo normal que el estudio se haga y luego se vaya actualizando y se va monitoreando. Entonces, lo que tenemos que ver es el plan de cierre de una mina está hecho para que se haga de común acuerdo. Entonces, ahora lo que tiene Panamá que decidir es cómo lo va a hacer, es decir, quién lo va a hacer y, por supuesto, el costo que esto tiene. La decisión de suspender las operaciones de la compañía minera es del gobierno panameño. Yo tengo entendido y por los comunicados que ellos han mandado, solicitaron un periodo de 90 días de conciliación. Eso le iba a preguntar, iba un poquito por ahí, doctor. Es decir, bueno, ahora nos enteramos que ya hay una solicitud o que el arbitraje se presente específicamente en la Cámara Internacional de Comercio. Pero, First Quantum ha hablado de ese diálogo que está dentro de las normas, también está dentro del tratado. Sin embargo, una cosa y la otra pueden ir de la mano. Por supuesto que pueden ir de la mano. Ellos lo que han dicho es, quiero informarte que vamos a presentar un arbitraje. Eso al mismo tiempo no impide que el tema de la conciliación, de la mediación y de la consulta, que en el tratado se establece por seis meses, no se dé durante este periodo. No hay que iniciar un arbitraje mañana. No, esto tiene su fórmula porque uno de los requisitos es presentar un reclamo detallado. Y un reclamo detallado quiere decir, ¿por qué me estás reclamando este concepto, estos daños, estos perjuicios? ¿Por qué me estás reclamando el tema de la inversión? ¿Cuánto fue lo que invertiste? Todo eso va a formar parte del reclamo, pero eso se presenta en el momento cuando haya un tribunal arbitral. ¿Y el diálogo para qué sería entonces, doctor? Porque cuando se habla de solución, esa es la palabra, encontrar solución. Bueno, no creo que la solución sea, porque lo ha dicho la Corte, porque lo ha dicho la población panameña, que se quede first quantum. Yo creo que por ahí no es el asunto. ¿Soluciona qué, doctor? Solución es encontrar, en este momento tenemos una mina que estaba en producción, ahí hay productos que hay que atender, ahí hay situaciones que hay que monitorear, hay una situación especial con la generación de energía eléctrica, por ejemplo, que eso forma parte del sistema nacional de energía eléctrica. O sea, el tema es lo que no podemos hacer, es pensar que vamos a tener una cadena y un candado y aquí todo el mundo se va y queda la mina cerrada. No, eso no es responsable, porque ambas partes también tienen una obligación que la ley les impone, que es la de minimizar los daños. Eso es, a nivel general, la ley exige que eso lo haga cualquier persona en cualquier relación. Entonces, eso no excluye que hay que minimizar los daños. No podemos hacer un daño ambiental más grande de lo que ya ha podido haber sido monitoreado y tampoco debemos abandonar esto en la forma como se ha hecho hasta ahora. Ahora, doctor, esto va en doble vía, el arbitraje internacional, pero Panamá, dependiendo de lo que se encuentre en ese lugar a nivel de daños ambientales, también pudiese presentar demandas contra la empresa. Por supuesto que forma parte también de, eso es normal en un reclamo de arbitraje, que se presente una contrademanda o esa es la forma. También yo tengo daños que tú me has causado, eso hay que, las dos partes van a tener que probar esto y eso, por eso es que estos procesos demoran realmente bastante en el sentido de la especialidad en cuanto a expertos, porque eso se maneja realmente por expertos y eso es parte del tema. Aunque yo te diría que ahora, modernamente, muchas de las sesiones arbitrales anteriormente eran presenciales, ahora mucho de este trabajo se hace por métodos de comunicación, tú sabes, a través de internet, Zoom o Meet o lo que sea, y eso forma parte de agilizar el proceso, porque la regla es que los árbitros no tienen que estar los tres juntos en el mismo salón. No, después que las partes se escuchen, esto puede hacerse de esa manera. Entonces, sí tenemos un reto por delante, aquí el país, el Ejecutivo tiene que tomar una decisión de cómo va a proceder, ya por lo menos lo que ha dicho la mina es, vamos a sentarnos y vamos a conversar sobre esto, cómo se va a hacer, eso es lo que procede. Nosotros tenemos que entender que esta es una operación que ya tiene cinco años de estar trabajando y como tal no es un proyecto que se va a suspender antes que produzca. Cuando hay un negocio que está activo, que está produciendo, por supuesto que la suspensión requiere mucho más acciones y mucho más control de parte, de ambas partes. Doctor, en el tema del inicio de este arbitraje, ¿hay tiempos, hay límites para conformar esto? En lo que la empresa lo presenta, Panamá acepta, se conforman quienes van a ser los árbitros, ¿hay un tiempo límite? Sí, lo que pasa es que cuando se anuncia que va a haber un arbitraje, la contraparte tiene un periodo de 60 días para contestar esa petición de arbitraje, las partes entonces proceden a designar los árbitros que cada una tenga, la ICC tiene un sistema para poner el tercer árbitro, el árbitro dirimente como se llama, y esto es parte también de lo que va a ocurrir. Una vez que el tribunal esté integrado, en ese momento es que hay un arbitraje, mientras tanto es intención, este notifico, este aviso, pero para que el arbitraje funcione, tienen que haber los tres árbitros estar debidamente integrados como tales. Claro, vamos a ir a la siguiente pausa, doctor, vamos a hablar un poco más sobre este informe, y esta semana un experto en temas ambientales hablaba un poco de las consecuencias, y daba un poco de detalles en torno al mismo relave, a cómo esos materiales pueden ir al subsuelo, y cómo se pueden contaminar nuestras afluentes, que puede llegar, como ya lo sabemos, doctor, a consecuencias muy, muy perjudiciales para nuestro país. Aunado a esto también, tenemos que ver la parte política, el gobierno está desgastado, ¿quién va a ser el negociador en ese momento? ¿Confía la población panameña específicamente en todo este proceso? ¿O estamos tarde ya para la conformación de una fiscalización allí? Verás, en el punto de las cosas que ocurran, tengo entendido, dicho por expertos, que en la mayoría de los casos, cuando tiene que ver con temas de cierre de mina, se quedan abandonadas. Esperamos, doctor, que ese no sea el caso de Panamá. Vamos a abordar estos temas, pero lo vamos a hacer cuando regresemos en la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es cara a cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es cara a cara. Doctor, vamos a aprovechar el último bloque, porque decía yo en el bloque anterior un tema muy delicado, pero también con una administración gubernamental muy desgastada. Ya nosotros, esta semana que acaba de pasar, vimos la renuncia del ministro de Comercio. La ciudadanía pide otras renuncias, por ejemplo, el ministro de Ambiente, el Contralor General de la República. De hecho, pueden haber repercusiones legales para estos funcionarios. Ya nosotros hemos visto el caso de Costa Rica en Crucitas, específicamente, tal vez con un tipo de ley diferente a contrato ley que hemos tenido nosotros, pero sí con algunas consecuencias importantes. ¿Cómo vislumbra usted este escenario? Es decir, y sobre eso le tenemos que agregar otra gota al vaso de agua, el tema de unas elecciones que se aproximan. Es decir, tenemos un escenario un poco complejo, sin perder de vista que hay que estar muy atentos a lo que pase ahora en todo este proceso que arranca Panamá. Bueno, mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es la prioridad que en este momento tenemos como país. Con independencia del tema de que eventualmente hay que ir a un arbitraje, aquí hay que tomar decisiones en este momento relacionadas con cómo se va a proceder con el tema de la mina. Esto no es un asunto de especular en cuanto a qué daños hay. Los daños ambientales van a requerir probarse, y para probar esto requiere que haya un monitoreo de toda esa actividad. Esa es la forma de hacer esto. Sabemos que esos temas los vamos a encontrar en el arbitraje, pero hoy tenemos una realidad que tenemos que decidir cómo se va a proceder, quién lo va a hacer, con qué tipo de autoridad, y cuál es la intención de tener esa operación así. Lo que no podemos hacer es dejar las cosas como están. Oye, pero no fue mal con el contrato ley, o sea, 5.9 millones de dólares para lo que tuvimos 25 violaciones a la Constitución. Allí no fue mal. Ojalá y aprendamos de ese error, doctor. Pero la actividad es que como negocio es buena. Yo veo que si nosotros los panameños fuéramos consecuentes con nosotros mismos, aquí, muy cerca de aquí, tenemos el mayor foco de contaminación que tiene toda la República, que se llama Patacón. Y nadie protesta. Y la contaminación de Patacón es mucho más grande. Entonces tenemos una desidia gubernamental que no es nada más el tema de la mina. Son otros focos de contaminación. Yo quisiera ver la gente marchando para que no haya un Patacón o tengamos alguna solución para eso. Porque eso nos afecta a todos los que estamos aquí. Y eso es lo que requiere esto. Tomar decisiones, entender el problema. Siempre dijimos que la decisión de la Corte no iba a terminar nada. La decisión de la Corte va a iniciar procesos en otros escenarios. Porque ahora en la vida real tenemos que ver un proceso de cierre de mina. En España, First Quantum cerró una mina, pero todo el proyecto de cierre demoró siete años. ¿Por qué? Porque eso es el control ambiental, eso es la reforestación, eso es el manejo de las aguas. Todo hay que cumplir con eso. Sabemos que eso lo tenemos que hacer ahora. ¿Cómo lo vayamos a hacer? ¿Lo hacemos de acuerdo con quien es parte de este problema? ¿Usted ve, doctor, disculpe, a la próxima administración gubernamental, la que gane la presidencia, ya con un plan al que le dé continuidad por haber iniciado en estos meses que quedan todavía, de esta gestión gubernamental, un proceso detallado del cierre de la mina? ¿Usted lo visualiza así? Por supuesto, y así debe ser de manera responsable. En Panamá nosotros tenemos especialistas en temas ambientales que inclusive han recibido premios en otros países por el trabajo que han hecho, pero a esa gente nosotros no le hacemos caso. Entonces, si no le hacemos caso a los especialistas que tenemos y lo que queremos es politizar todo esto, no vamos a resolver el problema. Y creo que a la próxima administración le va a tocar bailar con la mafia, como siempre se ha dicho, esto no es un tema de... Esto es delicadísimo, hay que llegar, y esto no es para improvisar. Muchas veces yo he dicho en diferentes entrevistas y programas el gobierno le quedó grande al PRD. Lo que no esperamos es que el gobierno le quede grande a quien vaya a llegar a la presidencia y tenga un equipo y tenga un programa. Porque el hecho de tener esta actividad en la forma como está requiere que nosotros como país tomemos decisiones a men de la afectación económica que esto nos trae. También es un escándalo ayer cuando se pide el cese de 7.000 trabajadores. O sea, nosotros tenemos que ser... Que también son panameños, hay que decir, ¿no? No podemos ejercer esta indolencia. La mayoría de esos trabajadores son panameños. Yo te digo, yo estuve en la mina, visité cuando era precandidato presidencial y estuve todo un día y me explicaron y me llevaron a todos los controles de agua, a todos los controles que la mina tiene. Y eso, pues una vez que uno conoce un poco el detalle, te das cuenta de que la cantidad de panameños que allí trabajaban, pues ahora mismo tenemos una situación, el seguro se va a afectar. O sea, lo que vamos a tener que tomar son medidas heroicas. Y tenemos que comenzar ahora. Pero no podemos dejar esto, como lo decimos en buen panameño, patear la lata para que el próximo gobierno sea el que se va a encargar de lo que éste tiene que cerrar y ejercer las medidas que haya que ejercer. Doctor, claro. Doctor, usted como experto en arbitraje internacional, ve a Panamá ganando este arbitraje ya con lo que hay, ya con lo que tenemos, ya con algunos detalles que se saben. ¿Qué piensa usted? Mira, yo te digo, hasta que uno no vea el reclamo y los detalles, entonces es muy difícil predecir quién gana o quién no gana. Si esto lo hubiéramos visto en función de los arbitrajes del canal, al canal lo demandaron por miles de millones de dólares, las pocas condenas que han habido fueron por cifras mucho menores, en algunos casos se condenó a los demandantes a pagar gastos y costas del canal. Entonces es muy difícil hasta que no haya un reclamo. Eso es como cuando preguntan cuánto cuesta el arbitraje. El costo del arbitraje es en función de la demanda, del valor de la demanda. Si tú me demandas por 10 mil millones de dólares, el costo del arbitraje va a ser en base a esa cifra. Entonces no podemos predecir en este momento hasta dónde vamos a llegar. Por eso es que de manera responsable Panamá tiene que comenzar a limitar sus daños. No podemos permitir que mañana nos aleguen que pudimos haber hecho algo para que los daños no fueran tan grandes. Eso lo debemos hacer. Y yo creo que hay suficientes personas con experiencia en Panamá en el manejo de estos temas. Y esto tenemos que manejarlo como una crisis y hay que darle prioridad. Esto no es un tema de consejo de gabinete en donde ministros que jamás en su vida han visto una cosa como esta. No, aquí hay expertos en estos temas. Esos son los que tenemos que realmente consultar y prever hasta dónde puede Panamá llegar para manejar el arbitraje de una manera en donde nos cueste menos. Porque yo creo que al final nos va a costar. Eso yo no lo dudo. Pero no podemos decir ningún detalle y predecir hasta que no tengamos un reclamo concreto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carreira, por habernos acompañado, contarnos un poco sobre su experiencia en esta materia, hacia dónde ya se ha presfilado, en este caso puntual, la empresa canadiense y todo lo que nos resta a nosotros como desafíos. De la manera como lo haga Panamá, van a depender los resultados. Lo único que sí espero, yo creo que es el deseo de los panameños, es que no quedemos como otros países, con una mina abandonada, porque las consecuencias para nuestro país serían muy, muy perjudiciales. Al doctor Francisco Carreira, experto en arbitraje internacional, abogado y en su momento candidato presidencial. Mil gracias por habernos acompañado aquí, en Cara a Cara. Amigos, bienvenidos a Cara a Cara. Seguimos analizando este tema importante e interesante. Lo que ha pasado después de este 28 de noviembre, cuando la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, declara inconstitucional el fallo que tiene que ver específicamente con esta ley minera. El tema aquí es, ¿cuáles son los retos que tenemos como país en torno a un arbitraje a nivel internacional y el cierre de la mina? Hoy nos acompaña el doctor Francisco Carreira, experto en arbitraje internacional, que maneja muy bien este tema, porque vamos a desglosar punto por punto cuál es el futuro de Panamá en torno a este tema. Él es nuestro invitado de hoy, aquí, en Cara a Cara. Doctor Carreira, qué bueno que esté con nosotros, porque yo creo que poder desglosarle a nuestra audiencia en qué escenario nosotros nos encontramos luego de esta decisión unánime de la Corte va a ser importante, va a ser el tema a través de los meses, no sabemos si a través de los años, y cómo Panamá debe estar preparada ante lo que viene luego de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y me voy a hacer eco porque en días pasados First Quantum emite un comunicado y dentro de él señala lo siguiente. El 14 de noviembre First Quantum presentó ante el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá una notificación de intención de iniciar un arbitraje para hacer cumplir sus derechos conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá. El aviso de intención facilita las consultas entre el gobierno de Panamá y Minera Panamá para evitar la necesidad de presentar dicho arbitraje. Añade además que el 29 de noviembre la empresa inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión 2023 que el gobierno de Panamá firmó a principios de este año con la empresa. Lo voy a dejar hasta aquí doctor porque el tema de tenerlo en este día para hablar sobre el tema de arbitraje internacional precisamente consta de esto y vamos a irnos desglosando poco a poco en el transcurso del programa. Este tema de arbitraje tiene dos vías. El que ya, como lo anuncia First Quantum, es a través de esta Cámara Internacional o también tenía el CIADI que es lo que tradicionalmente se esperaba que tiene que ver con un tema específicamente de inversiones. Vamos a desglosar un poco esto. Son las dos vías que tenía la empresa, sin embargo, opta por una que está dentro del contrato. Doctor Carrera, vamos a tratar de explicarle esto un poco y por ahí nos vamos a ir desglosando el largo camino que le queda a Panamá arrancando por este tema de arbitraje. Bienvenido a Caracara. Gracias Dorca, es un placer estar en tu programa. Mira, yo creo que el mismo comunicado al que hace referencia de First Quantum hasta cierto punto es ambivalente porque el anuncio del 14 de noviembre se refiere al arbitraje pactado en el tratado. El tratado entre Panamá y Canadá establece que hay un arbitraje según las reglas de la OMC y en este caso para inversiones es el CIADI, un tratado aparte del cual 150 países somos parte. Sin embargo, en el tema del día 29, la empresa lo que anuncia es que ya ha presentado una petición de arbitraje con la Cámara Internacional de Comercio y a veces usamos la expresión ICC, que es el mismo sistema que usa el canal de Panamá, este arbitraje se hace en Miami, Florida. Entonces, en este momento lo que podemos esperar nosotros como Panamá es que la petición de arbitraje se ha hecho dentro del contrato que ha sido declarado inconstitucional. ¿Eso qué significa, doctor? Bueno, significa en la regla general de la jurisprudencia, cuando hay un contrato y el contrato es anulado por cualquier razón o es ilegal por cualquier razón, siempre se ha mantenido que la solución de conflictos en una cláusula arbitral subsiste. Y esto es una razón de política judicial. Los tribunales ya probablemente no les quepa un caso más, la justicia arbitral es mucho más rápida, expedita en ese sentido, aunque es un poco más costosa, pero tiene una flexibilidad que normalmente los tribunales no tienen. En este momento lo que se puede prever es, estamos ante una petición de arbitraje de ICC en donde Panamá va a tener que participar. En este momento no es que haya un arbitraje porque no lo hay. El arbitraje se inicia cuando hay tres árbitros. Cuando se constituye un tribunal arbitral, que es el que puede recibir una demanda de arbitraje con todos los detalles, es el que puede ordenar que se cumplan con ciertos requisitos. Ningún tribunal arbitraje puede ordenar el secuestro de nada ni nada por el estilo. Esas medidas precautorias no son parte de lo que un árbitro puede hacer, pero en este caso sí pudieran, debido a condiciones especiales del caso, ordenar, por ejemplo, que se proceda en su momento, cuando estén constituidos, en algo que Panamá debe tomar decisiones hoy. Doctor, solamente para tenerlo claro, el CIANDY tiene que ver específicamente con inversiones. La Cámara Internacional de Comercio, para que nuestra audiencia pueda entenderlo, no solamente se está refiriendo a inversiones, es mucho más abarcador. Yo creo que este tema debemos de tenerlo claro. O sea, la intención de la empresa en este caso es no me voy a ir por el CIADY, que lo pude haber hecho, sino que me estoy yendo por algo mucho más abarcador. Por decirlo en buen panameño, el golpe puede venir muy fuerte. Mucho más fuerte. Bueno, la Cámara de Comercio Internacional maneja toda clase de daños dentro de un arbitraje. Lo hemos visto en los casos del Canal de Panamá. Ya el Canal de Panamá ha tenido mucha experiencia en arbitraje con las reglas de la ICC. Y hemos visto que hasta ha habido condenas contra los que han presentado peticiones de arbitraje contra el Canal. También ha sido el Canal condenado a pagar sumas mucho menores a las que han sido reclamadas. Entonces, eso es lo que vamos a tener en este momento, un reclamo que se debe presentar en algún momento. Pero para eso hay que cumplir con formalidades. La primera formalidad ya la hizo First Quantum, que es la notificación de un arbitraje. Procede entonces la aceptación de Panamá para que se designe un árbitro por cada parte. Y las reglas de la ICC establecen fórmulas de cómo se escoge el tercer árbitro. Y esto es parte de lo que va a venir. Con cuánta celeridad venga, eso ya depende de cuál va a ser la reacción de Panamá. Y eso está pactado. Claro. Yo creo que esto va a ser muy importante, doctor Carrera. Voy a ir a la primera pausa. Usted ha elaborado un documento, y creo que cara a cara lo tiene como primicia en este momento. Un documento que detalla todo este proceso que tiene que ver con arbitraje. Ya tenemos la noticia de hacia dónde se dirigió específicamente la empresa minera. Sin embargo, el camino, reitero esto, es un poco largo. Los tiempos también los va a determinar, dependiendo de la decisión de Panamá, cuando la acepte, cuando se concentren estos árbitros y demás. Entiendo que los procesos son muy similares. Doctor, sin embargo, esto lo dejo en el tintero también. Aquí hay responsabilidades importantes como quién va a correr con los gastos del cierre de la mina. Está dentro o no del arbitraje. En qué tiempo se va a hacer. ¿Cuánto puede costar esto? Yo creo que estos aspectos también son importantes, porque ya los expertos han dicho cuáles son las consecuencias si la mina quedar en abandono, que en otros países ha sido el común denominador, esperemos que no sea el de nuestro país. Pero vamos a abordar esos temas, doctor, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos. Esto es cara a cara. Acompáñenos. Esto es cara a cara. Gracias.